Al independizarse Estados Unidos, muchos de los leales a la corona británica escaparon hacia el norte, hacia la norteamérica británica, lo que hoy conocemos como Canadá. A diferencia de Estados Unidos, que luchó por su independencia en una guerra que duró desde 1775 hasta 1783, Canadá fue avanzando en su historia hasta que se transformó en una confederación con autogobierno independiente en 1867 a través del acta de la norteamérica británica, un tratado que fue aceptado por la entonces reina Victoria. Ese fue el inicio de Canadá que fue cambiando mucho desde entonces, pero hay una historia que con llamas de un siglo sigue dando que hablar a todo habitante de ese país. En el vídeo de hoy vamos a hablar del misterioso caso de Tom Thompson. Thomas John Thompson, apodado Tom, nació el 5 de agosto de 1877 en Kermont, Ontario. Se crió en Leith, una zona rural, ya que nació en una gran familia de agricultores. Su padre era John Thompson y su madre Margaret Thompson. Él era el sexto hijo de un total de 10. Durante su época de estudiante perdió un año de estudios debido a problemas de salud. Esto le dio tiempo para pasear por bosques cercanos a su casa y empezó a desarrollar un amor a la naturaleza. Le gustaba hacer excursiones tanto como ir de pesca o caza. En el año 1901 se matriculó en la escuela de negocios de Canadá, donde aprendió contabilidad, taquigrafía y caligrafía. Después de la escuela de negocio consiguió trabajo como dibujante haciendo tarjetas de visitas, carteles y folletos. Ya con conocimientos de caligrafía, decidió especializarse en dibujo, letras y pintura. Thomas solía tener problemas con su jefe, ya que no seguía las instrucciones indicadas y usaba sus propias ideas para los diseños de los trabajos que realizaba. Estuvo un tiempo viviendo en Winnipeg y después en Seattle. Y en 1904 volvió a Leide, donde tuvo un romance con una chica llamada Alice Lambert, a quien Thomas le propuso matrimonio. Pero Alice rechazó la propuesta. Thomas no se quedó mucho tiempo en Leide. Ya para 1905 se había mudado a Toronto. donde trabajó en distintos lados y aprovechó su tiempo libre para leer poesía y estudiar brevemente pintura. Fue haciéndose amigo de varios artistas con quienes encontraba en común muchos intereses similares a los suyos. Y gracias a un amigo se enteró del parque Alganquin. Allí Thomas encontraría un lugar de inspiración y donde pasaría mucho tiempo, a veces acampando o alojándose en el hotel Mowat Lodge. Incluso una de sus pinturas es el camino detrás de este hotel. En este lugar fue donde empezó a pintar paisajes. Inicialmente no creía que sus trabajos se pudieran llegar a tomar en serio. Pero durante esta época fue cuando su propio estilo y forma de pintar se fueron desarrollando. En sus pinturas se podían ver todo tipo de paisajes. Algunos mostrando lagos, bosques, algunos en invierno, otros en otoño. Y empezó a tener gran reconocimiento que hasta la Galería Nacional de Canadá empezó a comprar sus pinturas y su pico artístico llegó entre 1916 y 1917. Para ese entonces, Thomas tenía un cariño muy fuerte por el parque Alganquin, por todo lo que había pintado de él. Pero ya tenía pensado viajar y pintar en otros lugares. Uno de ellos eran las montañas rocosas canadienses. Su idea era viajar entre julio y agosto de 1917. Pero el 8 de julio, Thomas decidió hacer un viaje nuevamente por el parque en canoa. Y esa fue la última vez que se lo vio con vida. Ese mismo 8 de julio, su canoa fue encontrada volcada y él no se encontraba por ninguna parte. Se inició una búsqueda que dio resultado recién al octavo día cuando su cuerpo fue encontrado. Se determinó que la causa de muerte fue ahogamiento accidental. En el cuerpo de Thomas se encontró una herida de 10 centímetros en la cabeza y había sangrado por su oreja derecha. Todo parecía indicar que habría caído y se habría golpeado la cabeza con la canoa o con algún objeto que lo dejó inconsciente. De esta forma cayó al agua y se ahogó. El remo de la canoa nunca apareció. El día posterior a ser encontrado fue enterrado en el cementerio Mowat. Dos días después fue exhumado y enviado a Owen Sound donde se volvió a enterrar pero esta vez en la parcela familiar junto a la iglesia presbiteriana Leib. Pero empezaron a correr rumores sobre que la muerte de Thomas no había sido un accidente y testigos que pudieron ver el cuerpo al ser rescatado habían notado que sus pies estaban atados con hilos de caña de pescar. Uno de estos testigos era el guardaparque Mark Robinson. Varias vueltas daban a sus pies este hilo demostrando que eso no había sido casual sino que había sido intencional. Eso podría ser un indicio de que Thomas pudo haber estado atado a un peso que lo hubiese mantenido hundido hasta que se liberó por el movimiento del agua. Y eso explicaría también por qué apareció su cuerpo varios días después. Algunos empezaron a tener en cuenta la idea sobre que Thomas podría haber decidido suicidarse atándose él mismo y tirándose al agua. Una idea que muchos amigos cercanos a Thomas no podían aceptar. La herida en la cabeza en esta versión de los hechos se podría haber hecho a causa de troncos en el lago ya que era una zona de tala intensiva algo que también era mostrado en alguno de sus cuadros. Estos troncos también podrían explicar la muerte accidental. Uno de ellos podría haber volteado la canoa haciendo que Thomas caiga golpeándose la cabeza y muriendo ahogado. Aunque esto no explicaría el hilo atado en sus pies. La última vez que se lo vio a Thomas fue el 8 de julio junto a Shannon Fraser, el propietario del hotel Mowat Lodge. Muchos creían que él podría haber sido el asesino de Thomas. El motivo no se pudo determinar, aunque se manejaban distintas razones. Una era que Shannon le debiera dinero a Thomas y que no pudiera pagarle. Además, Shannon fue el primero que empezó a hacer correr el rumor sobre un posible suicidio. Como el parque donde murió Thomas era un lugar turístico, no era conveniente tampoco para las autoridades tener que contar un asesinato en el lugar. El caso fue cerrado como ahogamiento accidental y no hubo mucha investigación. Shannon Fraser nunca fue investigado y murió años después. Durante años se debatió y hasta el día de hoy se sigue debatiendo en Canadá cuál fue la verdadera forma en la que murió Thomas. Y si la muerte es un misterio, el lugar donde descansan sus restos también lo es. Si bien la historia dice que fue llevado a la parcela familiar, en 1956 se encontró un cuerpo con una fractura en el cráneo en una tumba sin nombre en el parque Alganquín. Algunos análisis forenses realizados en el año 2010 sugieren que el cuerpo encontrado era de hecho el de Thomas. Estos resultados fueron puestos en duda, pero la versión de que el cuerpo nunca fue enterrado en la parcela familiar y que fue enterrado en el lugar que tanto amaba, ya se había instalado en muchas personas que decidieron creerla. El motivo de que la muerte de Thomas sea un misterio muy grande en Canadá es por varias situaciones que se dieron y que la hace resaltar. Teniendo en cuenta ya la extraña forma en que fue encontrado su cuerpo con los pies atados, habría que mencionar que Thomas estaba en el mejor momento de su carrera como pintor y estaba ganando gran reputación en ese momento. Pensando en el momento histórico, Canadá tenía muy pocos años y todavía estaba buscando su identidad nacional. Los cuadros de Thomas reflejaban una parte única de Canadá con sus paisajes propios. Thomas había logrado que varios amigos pintores también se animaran a pintar en el Algancuin Park, los cuales después de su muerte no volvieron a hacerlo y se mudaron a distintas partes del país. Este grupo de artistas posteriormente se los conoció como el grupo de los siete y fue un grupo de pintores de paisajes muy influyentes que fue considerado el primer gran movimiento artístico nacional canadiense. Y Thomas tuvo gran influencia en la creación de este grupo desde antes de su formación oficial. Lauren Harris, uno de los miembros comentó, Thomas era parte del movimiento antes de que le pusiéramos una etiqueta. Pero más allá del movimiento artístico canadiense, la influencia de Thomas la podemos encontrar en la novela Woman Art Like That y el motivo es que esta novela fue escrita por Alice Lambert, la mujer que rechazó la propuesta de casamiento de Thomas en 1904. En esta novela cuenta la historia de una joven que rechaza la propuesta de un artista y luego lamenta su decisión. La muerte de Thomas Thompson fue un accidente, un suicidio o un asesinato. Sus restos, ¿dónde están enterrados realmente? La historia de Thomas posiblemente sea una de esas que con el tiempo en lugar de obtenerse más respuestas, nuevas preguntas van a ir surgiendo. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo dos videos recomendados.